Te damos la bienvenida a este tutorial sobre el protocolo de actuación frente a la violencia en la infancia y adolescencia en el ámbito deportivo y de ocio para las entidades deportivas de la comunidad foral de Navarra. Elaborado por el Instituto Navarro del Deporte y en colaboración con el Instituto Navarro de la Juventud, Instituto Navarro para la Igualdad y Departamento de Políticas Migratorias y Justicia. Este protocolo es de obligado cumplimiento para todas las entidades que trabajen con menores en el ámbito deportivo y de ocio de la comunidad foral de Navarra según la Ley Orgánica 8 barra 2021, partículo 47. Antes de continuar nos gustaría recordar dos hitos que nos ayuden a comprender el camino recorrido. El primero, la publicación del proyecto CASES, que aporta datos sobre la prevalencia de la violencia y los daños sufridos por los niños, niñas y adolescentes tanto en el ámbito del deporte como fuera de éste. Y el segundo, la publicación de la Ley Orgánica 8 barra 2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que obliga a las administraciones públicas y a las entidades deportivas y de ocio a cumplir unos mandatos para crear entornos seguros. También obliga a la protección integral del menor frente a la violencia. El documento tiene dos partes. En la parte primera del protocolo, se recogen aspectos relacionados con el marco normativo y las obligaciones que se derivan de la ley. En la parte 2 se adjunta un modelo de protocolo y sus correspondientes anexos. Cada entidad deportiva y de ocio deberá contextualizar el documento, añadiendo todo aquello que considere necesario para conseguir erradicar la violencia en el deporte y en el ocio y generar entornos seguros para la infancia y la adolescencia. Vamos a ver cada parte un poco más en profundidad. En la parte primera, como ya hemos explicado anteriormente, se desarrolla el marco legislativo y los estudios previos sobre la prevalencia de la violencia. Se incluye la definición de tres conceptos clave. Violencia, buen trato y entorno seguro. Es muy importante que todas las personas de una entidad deportiva que están en contacto con menores den el mismo significado a estos tres conceptos. Además, la propia ley en su artículo 48 crea la figura del delegado o delegada de protección. Esta es una figura clave por las tareas y responsabilidades que tiene encomendadas. En el punto 4 de esta primera parte se mencionan las medidas de actuación y prevención que las entidades deportivas y las administraciones públicas deben aplicar en la protección a la infancia y adolescencia en el ámbito del deporte. Al final de esta primera parte del documento se incluye una bibliografía que contiene el marco normativo de referencia, materiales y recursos. Eso en lo que concierne a la primera parte. Veamos ahora la parte 2 del protocolo. En el punto 1 se recoge la obligación de revisar de forma anual el protocolo y su aprobación por los órganos de gobierno de la entidad deportiva. El punto 2 enumera los compromisos que adquiere la entidad deportiva con relación a la construcción de entornos seguros y de buen trato hacia las y los menores de la entidad. En el punto 3 se explica el ámbito de aplicación del protocolo, que como indica el documento, afecta a toda actividad, interna y externa, desarrollada por la entidad, así como por todas las personas que forman parte de ella. En el punto 4 se enumera una relación de tareas en el ámbito de la prevención, entre las que destacamos, por un lado, el nombramiento de la figura del delegado o delegada de protección. Y por otro el análisis de riesgos de la propia entidad. Este análisis ayudará a detectar y actuar con rapidez, cuando se den situaciones o conductas violentas, pero sobre todo a prevenirlas. Otro punto importante es la elaboración y difusión del propio protocolo de la entidad. Así como la formación especializada inicial y continua en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia a todas las personas que participen en la entidad. Finalmente, se añade a modo de ejemplo un cuadro resumen de posibles situaciones de riesgo y las acciones preventivas propuestas. La entidad puede añadir otras situaciones que considere oportunas. En el punto 5 se enumeran las actuaciones de intervención que la entidad debe aplicar cuando es conocedora de una conducta violenta. Cualquier persona de la entidad que presencie una acción violenta, debe ponerlo en conocimiento, de forma inmediata. La persona delegada de protección iniciará el procedimiento comunicándose con las partes implicadas y recogiendo información, eso sí, es imprescindible mantener el principio de confidencialidad. Ante situaciones leves se intentará la resolución a través de la mediación. Dependiendo de la gravedad del caso se propondrán medidas cautelares. La persona delegada de protección deberá realizar un informe con las conclusiones alcanzadas y elevarlo al órgano competente de la entidad. Las conductas tipificadas como delito en el código penal deben ser comunicadas a la autoridad competente. El protocolo establece las actuaciones a realizar ante una situación de violencia mediante un cuadro. Para iniciar el proceso es imprescindible ponerlo en conocimiento de la persona delegada de protección y rellenar el impreso de solicitud. Una vez valorada la situación tendremos en cuenta que si es muy grave será necesario derivarlo a las autoridades pertinentes. Si es grave y no sabemos cómo enfocarlo podemos pedir ayuda y asesoramiento y si fuera leve la persona delegada de protección podrá resolverlo con ayuda y colaboración de las partes implicadas. En la parte inferior del cuadro se detallan unas acciones comunes a realizar para una buena resolución del caso. Por último, la persona delegada de protección se encargará de registrar el informe del caso que será incluido en la memoria anual. En el punto 6 con relación al seguimiento y la aplicación del protocolo se incluye un cuadro con las tareas que se deben realizar y sus correspondientes acciones para asegurar su cumplimiento. Se añade un modelo de impreso, al que hemos llamado solicitud de ayuda. Para que cualquier persona comunique por escrito un posible caso de violencia a la figura delegada de protección. Finalmente se añade en anexo 1 un modelo de documento para el nombramiento y asignación de funciones del delegado o delegada de protección de la entidad. El nombramiento de esta figura es la primera tarea que se debe realizar en la aplicación del protocolo. Resumiendo, hemos visto que el Instituto Navarro del Deporte, en cumplimiento de la Ley Orgánica 8 barra 2021, aprobó por resolución 84 barra 2023 del director gerente del IND, el protocolo de actuación frente a la violencia en la infancia y adolescencia, en el ámbito deportivo y de ocio. Este protocolo es de obligado cumplimiento para todas las entidades que trabajen con menores, en el ámbito deportivo y de ocio, de la Comunidad Foral de Navarra. El protocolo tiene dos partes, en la parte 1 se recogen aspectos relacionados con el marco normativo y las obligaciones que se derivan de la ley. En la parte 2 se expone un modelo de protocolo y sus correspondientes anexos y acciones a realizar. El modelo de protocolo establece todas las tareas que una entidad deportiva debe realizar para construir entornos seguros y de buen trato hacia menores de una entidad y también las acciones a realizar cuando se dé un caso de violencia. Entre estas acciones destaca la de designar a la persona delegada de protección de la entidad, aprobar el protocolo de la entidad y difundirlo, dar formación específica en protección del menor y, por último, el registro y monitorización de los casos de violencia.